Yo no soy esa mujer de los clichés establecidos. Yo no soy un objeto sexual. Yo no soy un objeto para tu uso. Yo soy una creadora audiovisual, una comunicadora. Yo sueño con crear un discurso audiovisual donde la femenidad no sea solamente de las mujeres, donde todos podamos ser femeninos. Yo no soy una africana que es venue al Brasil porque yo era afamada. Yo soy estudiante en administración. Yo sueño mucho viajar, conocer el mundo, hacer mi maestría y mi doctorado. Yo sueño abrir una orfílina y también adoptar mis hijos. Yo no soy obligada a casar, tener hijos y cuidar de la casa. Yo soy una mujer del siglo XXI. Actriz, bióloga, yo sueño en ganar el mundo, respirar nuevos aros, tener nuevas experiencias. Yo sueño en cambiar de ciudad para estudiar y conquistar mi espacio profesional. Yo no soy, yo soy, yo sueño.